¿Cómo se insta el gobierno a incrementar los fondos destinados a investigación y desarrollo? Independientemente del contenido técnico de la resolución en concreto, tanto en cuanto a la cuantía que se plantea con respecto al incremento de los presupuestos, como en cuanto a los destinos en concreto, pueden hacerse distintas valoraciones que ya tendremos oportunidad de concretarlas. Pero lo más importante desde nuestro punto de vista es que, por primera vez, hay un posicionamiento claro de la clase política vasca o de una parte mayoritaria o sustancial de la clase política vasca, a favor de una reacción con respecto a lo que está sucediendo en principio en nuestras políticas de I más D y en conjunto en nuestra política económica durante los últimos años. Lo cierto es que, ya lo hemos dicho, no es un problema de la última legislatura, de esta legislatura, sino que, de hecho, desde el estallido de la crisis, las políticas económicas en el país vasco están siendo sorprendentemente pasivas frente a una tradición histórica de las últimas décadas de políticas industriales y políticas económicas muy proactivas y que han sido esenciales para el posicionamiento actual de la economía vasca, en un momento crítico nos estamos encontrando con políticas ausentes de un fondo, de un diagnóstico, de una estrategia propia y que realmente están fallando en los puntos fundamentales que son claves para nuestro futuro económico y muy especialmente en una cuestión que es clave, que es ni más ni menos que la investigación y el desarrollo, el impulso del equipamiento tecnológico de nuestra industria. Cuestión que no es una más, sino la fundamental para el futuro de nuestra economía, que no se basa tanto en un incremento de la capacidad industrial, sino en que nuestra industria vaya posicionándose de forma competitiva frente al resto de Europa y frente al reto que nos plantean los países emergentes. Este es el reto, no uno más, no es un reto más, es el reto más importante de nuestra economía de forma casi inmediata, podemos decir a medio plazo. En esta situación, el hecho de que el Parlamento Vasco haya adoptado una decisión mayoritaria en este sentido, creo que es un punto de inflexión clave en esta dirección, que debería marcar un nuevo posicionamiento del conjunto de los agentes sociales y políticos en nuestro país. Evidentemente, sí es sorprendente que esta reacción parte del Parlamento y no del gobierno. Pero, bueno, alguna explicación de tipo político, de tipo técnico puede existir. Realmente es extraño lo que está sucediendo en este sentido con el conjunto de la clase política vasca, pero en definitiva más vale tarde que nunca. Si empezamos a reaccionar y somos capaces de intentar recuperar los años perdidos en este sentido, pues bienvenido sea.